Con neumáticos, incendiados y escombros en las calles, residentes en la comunidad de Buenavista, en el municipio de Pimentel, protestaron, según ellos, porque los trabajos de los arreglos de las vías los han detenido. Yo viniendo fue a hacer una bula porque no me ha llegado hasta el río, entonces de río por allá no vive gente, los que viven seguro son animales, los que vivamos de aquí a la de río. Ellos lo que hicieron fue un arreglo nomás solamente, tapar los ojos más grandes y ya con eso, nomás la carita nomás porque le lavaron. Entonces llevan los equipos. Se llevan todos los equipos, y si hallaron que les eran las minas, que esto por aquí, por eso son cuentos de ingenieros y toda esa gente ahí que se compone. Entonces la protesta, ¿cuánto tiempo va a mantener? No, le hicimos un calentamiento a ver lo que ellos piensan, lo que ellos van a resolver, si no va a ser más fuerte la huelga. ¿El nombre tuyo? Vicente Rodríguez. En cámara Dionisio Severino para NTN, su noticiero regional.